El médico intensivista Marvin Mayorga dijo que el periodo de incubación del coronavirus inicia desde que se da el primer contacto con una persona infestada y luego aparecen los síntomas. Algo muy importante es lo que se llama el periodo de incubación. El periodo de incubación es desde el momento en que la persona tiene contacto con el germen, en este caso con el COVID-19, hasta el momento en que empieza a tener síntomas. En este periodo de tiempo, la problemática es que el paciente no va a externar síntomas, pero el virus se está replicando dentro de sus células, sobre todo en los pulmones. Entonces, en este periodo de incubación, el germen está tomándose, por así decirlo, infectando a las células de los pulmones, las células que son necesarias para respirar. Y después, después de cinco o siete días del periodo de incubación, en algunas personas puede ser menos, en algunas personas puede ser un poco más, empiezan los síntomas. Mallorca hizo un llamado a la población a tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar la propagación de la infección. Detalló que se debe de evitar la aglomeración y usar las mascarillas para protegerse del COVID-19. La prevención es una forma de evitar el contagio con una persona que es portadora de la enfermedad, pero que no se da cuenta. Y al no darse cuenta, anda transmitiendo el coronavirus a las personas que se acerquen a él. Una de las normas de aislamiento ha sido precisamente el aislamiento social, es decir, evitar que las personas salgan de su casa, evitar ir a sitios donde haya aglomeración de personas. Y en el caso de las personas que viajan en bus, esto es bastante complicado porque muchas son trabajadores por sí mismos, como se dice en buen nicaragüense. No tienen un trabajo en empresa, sino que andan ganándose la vida y tienen que viajar. Hay otras personas que definitivamente continúan trabajando. En este caso, lo más importante es el aislamiento social. Y aquí yo creo que la mascarilla juega un papel importante porque definitivamente no sabemos quién puede estar contagiado en los buses. Noticias 12, Armando Amaya.